Pues hasta ahorita nada más escuchamos comentarios que ahí estaba adentro, ahorita no sabemos si ya se fue, no sabemos nada. Señor Javier May, no nos diga si ya se fue o está ahí, nada. No sabemos nada. ¿Usted qué cree? Pues yo creo que a lo mejor ya se fue y pues que si le llega la noticia ojalá tenga respuesta para nosotros. Porque yo creo que sí, esa bendición la mandó para toda la gente, pero pues va de escala a escala y cuando llega a la comunidad ya no llegó nada. ¿Usted es de este municipio? De Comalcalco. De Comalcalco. Se han entregado paquetes de enseres de electrodomésticos a 75 mil viviendas. Nos faltan 116 mil. Se va a suspender la entrega porque se tiene que respetar la veda electoral, pero también porque no hay la producción suficiente. De modo que esta veda electoral va a permitir que las empresas, los fabricantes avancen para, pasando las elecciones, terminar de entregar todos los enseres. Es un mensaje que envío a mis paisanas, a mis paisanos, con el compromiso de que terminando la elección de junio, de la primera semana de junio, empezamos a entregar. Y quiero aquí comprometerme, aunque los que van a cumplir la instrucción son los responsables de este programa, de la Secretaría de la Defensa, el general secretario, Luis Cresencio Sandoval González. Quiero aquí hacer el compromiso de que vamos a terminar el 15 de septiembre. Es una fecha histórica. Vamos a terminar de entregar todos los enseres.